Fabián Grana, integrante de la Comisión Deportiva del Club Deportivo Argentino. El próximo sábado una actividad interesante, una peña folclórica. Ajá, sí, justamente hemos programado para este sábado, venimos haciendo eventos durante todo el año con el objetivo de recaudar fondos y aparte de recuperar esta parte social de los clubes que se ha perdido, que la familia vuelva al club. Entonces, bueno, hemos programado una peña para folclórica con grupos acá de San Rafael. Van a haber espectáculos de solistas, van a haber grupos de danza y tenemos como grupo fuerte, digamos, Emanuel Contalba y su grupo y el grupo folclórico La Melga, que son todos acá de San Rafael. Por supuesto que va a haber patio de comida. Sí, la idea es, tenemos un patio de comida amplio, digamos, que hemos pensado hacerlo por división, o sea, por deporte. Por ejemplo, dividir el patio de comida en la gente de vole, basquet, fútbol, y hockey. Y que cada uno haga una comida distinta. Va a haber hamburguesas, choripanes, pasteles, jamón, de sándwiches de jamón. Y para los más chiquitos hemos pensado panchos y papas fritas. O sea, la idea es que cada stand de cada deporte trabaja un espacio y, bueno, y eso va destinado a cada disciplina para solventar gastos, sobre todo de transporte, cuando salen a jugar a otros lados de la provincia. Y para la compra de materiales, ya que, o sea, nuestras divisiones inferiores y primeras están jugando a nivel provincial, a nivel departamental, y también hay participación a nivel nacional como la nueva escuela de tenis de mesa que tenemos acá en el club. ¿Cuál va a ser el costo de la entrada? El costo de la entrada es solamente de 20 pesos porque la idea es que venga la familia. O sea, la idea es hacer un bajo costo a la entrada para que la familia venga, disfrute de la música, los chicos jueguen y que estemos, que consumamos acá, digamos, esa noche es lo que vamos a cenar. ¿Cómo se desarrollan las otras actividades del club? Específicamente todo lo que tiene que ver con lo deportivo, porque estamos apreciando la presencia de mucha gente, de muchos niños, de muchas familias a esta hora de la tarde, ¿no? Sí, tenemos, bueno, el tema de las actividades dentro del club son variadas. Tenemos volei, básquet, fútbol, patinaje artístico, tenis de mesa, que es una nueva disciplina que se suma ahora. Y bueno, todo con las inferiores, con mucha población de chicos, tenemos un semillero muy grande, por suerte dentro del club. Y el ambiente siempre que manejamos es un ambiente familiar y bueno, después en el verano tenemos todo lo que es una escuela de natación y natatorio, ¿no? Que es una de las, de la única pileta olímpica en San Rafael que la tenemos acá en el club. ¿En qué deportes el club está participando a nivel provincial? A nivel provincial está participando con basque, con la primera de basque y las inferiores. Y después a nivel, bueno, departamental con volei, fútbol, hockey, mami hockey, las chiquititas, o sea, todas las divisiones. Y después la nueva escuela de tenis de mesa están participando chicos a nivel nacional con el profesor Franco Piruzzi.